¿Qué es la dislexia? Verónica, contanos qué es dislexia y se va a realizar una conferencia sobre esto. Dislexia es un trastorno en la lectoescritura. Tienen problemas para leer y para escribir. Y la conferencia se va a dictar en el Hotel del Jardín. Van a venir una fonaudióloga, una psicopedagoga, un médico pediatra y está destinado a todo el público en general. A pediatras, a fonaudiólogos, a psicopedagogos, a psicólogos, a padres, a docentes. Al que quiera ir a participar a las 10 de la mañana, el 27, mañana sábado. Y bueno, más o menos hasta la 1 será. Y pueden hacer preguntas, sacarse dudas, lo que quieran. ¿La idea es concientizar, comunicar? La idea más que nada es difundir, que es la dislexia. Lo que nosotros más queremos es que la gente sepa y que sepa que, bueno, cuentan con ayuda, nosotros tenemos una página que es www.difam.com.ar donde nos pueden mandar mails y hacer preguntas y nosotros les vamos a contestar desde ahí.